Bienvenidos a la lección 64 de tu curso de inglés completo con el solitario de Cepita a través del canal de YouTube Booz Women and Words y en vivo por el canal de TikTok el solitario de Cepita Lección 64, comparative adjectives, comparative adjectives, los famosos adjetivos comparativos que nos van a permitir comparar una cualidad, una misma cualidad entre dos personas, dos cosas, dos animales, etc. Por ejemplo, I am tall, Sofía is taller, nos está hablando el muchacho, se supone que Sofía es la persona que está al costado de él I am tall, Sofía is taller, dice él, yo soy alto, seguramente si me dibujas al lado del chico, mi cabeza debe estar por acá Yo mido 1.69, este chico debe decir, para que él sea firme, que es alto, debe estar por el metro ochenta Como algunos de los sobrinos de mi esposa, ¿verdad mi amor? Yo en cambio soy un petizo, soy un enano, yo del metro setenta no paso Entonces él dice, I am tall, José Tascuí dice, hi teacher, hi José, I am tall, Sofía is taller, pero Sofía es más alta Fíjense, tall, alto, taller, más alta Ayer decíamos, ¿se acuerdan? Ayer vimos la clase de los adjetivos en la lección sesenta y tres Que los adjetivos no tienen género, tampoco tienen número Entonces en este caso, como están hablando de Sofía, taller significa más alta I am tall, dice digamos, Josué But Sofía is taller, Sofía es más alta, y sí que es más alta Por media, por un tercio de cabeza, pero sigue siendo más alta Entonces, ¿cómo formamos las oraciones comparativas en el idioma inglés? A ver, adentrémonos con cuidado y sobre todo con mucha diversión Dice aquí, Sofía is taller, Sofía es más alta Tenemos el sujeto, Sofía, the verb is, y el adjetivo comparativo taller Si le quitamos a taller, la ER, nos queda el adjetivo solamente tall Taller también es adjetivo, lo mismo que tall, pero taller es un adjetivo comparativo Es como si dentro de esta palabra estuviera, dentro de nuestro castellano O en nuestro castellano, el adverbio más, más alto o más alta Eso significa taller ¿Y se acordaban ayer, o se acuerdan de ayer, que estos adjetivos O el adjetivo en general siempre se ubica luego de un verbo de conexión O linking verb, ¿cómo es el verbo to be? Bueno, si quieren saber más sobre la clase de ayer, que fue la lección 63 Todo sobre los adjetivos Vayan al canal de YouTube Bulls Women and Words para que la repasen Ahí está, fíjense, la lección 63 Adjetivos, atributivos y predicativos ¿A qué me refiero? Al plajecito que les preparé para la clase de ayer Ahí la van a encontrar, en el canal de YouTube Bulls Women and Words Suscríbanse para que empiecen el curso desde cero Es gratis, no cuesta nada Solo tienes que suscribirte al canal y empezar a disfrutar y a aprender Bueno, entonces, Sofía is taller significa Sofía es más alta Ahora, cuando queremos comparar a Sofía con alguien Vamos a agregar siempre la palabra Dan Por ejemplo, Sofía is taller than Andy Aquí simplemente me dice Sofía is taller Sofía es más alta Muy bien, es más alta Pero si quiero establecer una referencia Con respecto a quién es más alta Entonces voy a tener que agregar el nombre de Andy A quien yo había llamado Josué, erróneamente Andy Sofía is taller than Andy Sofía es más alta que Andy Y no crean que para esta ocasión no les he preparado su plaje Aquí está el plajecito que les he preparado Fíjense, todo resumido Para ciertos verbos, para formar el adjetivo comparativo de ciertos adjetivos, perdón Vamos a agregarle al adjetivo original, er Generalmente esto se da con adjetivos que son diminutos Que tienen una o dos sílabas cuando mucho Por ejemplo, fast Quiero formar el adjetivo comparativo del adjetivo fast Le agrego er, faster Rápido, más rápido O el que acabamos de ver ahora en el libro Tall Que significa alto o alta Para formar el comparativo de tall Le agrego una er Y queda taller Más alto, más alta No vayan a decir more fast Ni more tall No, no, no Como estos son adjetivos de escasa longitud A las justas una sílaba o dos Para ellos existe el er Para formar sus adjetivos comparativos De ciertos adjetivos que tienen una o dos sílabas cuando mucho Por ejemplo, tall Ya sabemos todos Taller Alto, más alto O más alta Grecia ¿Qué tal? Good morning teacher Good morning Grecia ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Por piura Close A close solamente le tienes que agregar una R Sí ¿Cómo formo profesor los adjetivos comparativos de ciertos adjetivos? A través de la práctica Tienes que ver películas con subtítulos Leer libros Tienes que aprenderte canciones Cantar las canciones que te gustan en inglés Para que te familiarices con estos adjetivos comparativos Tall es adjetivo Taller es adjetivo Pero comparativo Bueno A close solamente le agrego una R Closer Close Cerca Closer Más cerca Early ¿Qué significa early? Temprano Earlier Más temprano Fíjense aquí La Y se convierte en una Y latina Y luego En ese momento le agrego la ER Earlier Big A Big, por ejemplo, le duplicas la consonante final Y luego Solo luego Le agregas la ER Y es más El libro te indica Los adjetivos que terminan en consonante Vocal Consonante Deben duplicar la última consonante Y recibir recién la ER Los adjetivos que terminan en Y Generalmente cambiarán la Y por una Y latina Y luego Reciben La partícula ER Con close no hay ningún problema Si termina en E Podemos coludir Podemos concluir, perdón Que recién le agregaremos solamente la ER A tall sí, por ejemplo, la ER A ver, aquí hay unos comentarios Que me estoy perdiendo Porque estaba dando la explicación De cómo formar los adjetivos comparativos De adjetivos Que no pasan de las dos sílabas Good morning teacher Disco Grecia Muy bien Mark Bell Hola profe, buenos días Tu chinito dice Profe, buenos días Estoy viendo con toda mi familia Esta clase Es oro Oh, gracias tu chinito Que de hoy en adelante Se convierte en mi chinito también Grecia dice temprano Ah, sí, nos estaba dando Grecia El significado de early Temprano Y earlier Más temprano No vayas a decir More earlier Ni more close Para ciertos adjetivos Hay que agregar ER O ER O esta Hacer esta transformación O esta duplicación Para recién obtener el adjetivo comparativo Dante Sandoval Dice Good morning teacher Explica por favor la plataforma Para seguir las clases Bueno, la plataforma Estimado Dante Es en la que estás actualmente El solitario de Cepita Para las clases en vivo Y si te las pierdes O no las puedes ver De manera completa Luego de finalizada La transmisión Subo todas las clases Al canal de YouTube Boost Women and Words Que ya sobrepasó El millón de suscriptores Fíjate Ya pasamos el millón Con mucha alegría Aquí vas a encontrar Todas las clases Ahorita estamos en la 6.4 Obviamente cuando la termine La voy a subir Pero ya puedes encontrar Perdón La 6.3 La 6.2 La 6.1 Para que empieces el curso Desde cero Gracias por la pregunta Dante Sandoval Gracias por seguirme John Silvester También gracias ¿Dónde consigo ese libro? Bueno Hace tiempo que no lo decía Este libro Lo puedes conseguir En Busca Libre En Google Googlealo English for Everyone Junior English Grammar Yo lo compré aquí en Australia En donde vivo Porque al parecer Aquí lo distribuyen Como pan caliente No lo vendo Eso sí Excelente profe Saludos desde Cusco Dice Baby Shelby ¿Quién más? A ver Vamos a ver por ahí Un millón Dice Juancho Claro Un millón de suscriptores Casi significa un millón Bueno Hay otros adjetivos Estimados alumnos Hay otros adjetivos Que no forman Su versión comparativa Tan fácilmente Como lo forman Tall Close Early Big Que Resumiendo Logran Su forma comparativa Añadiendo Er ¿No? Er En algunos casos Solo la er Si termina en er En este caso Mutando Pero finalmente Agregándole er Igual acá Duplicando Agregándole er No Hay otros Que no se forman De ese modo Por ejemplo El adjetivo Good Que significa Bien No vas a decir Gooder Oh no 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 Good Se corresponde Con el adjetivo Comparativo Better Better Que significa Mejor Mejor Y That No se convierte En Badder Badder No 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 Badder no existe Es Worse A estos adjetivos Cuyos adjetivos Comparativos Desobedecen Desacatan La regla Que les había mostrado Al inicio Se les llaman Adjetivos Irregulares Irregular Comparative Adjectives Irregular Comparative Adjectives ¿Cómo me los aprendo? Tú mismo lo has dicho Aprendiéndotelos No hay otra No hay otra No hay otra forma Si uno quiere aprender un idioma Tiene que inmiscuirse en el idioma Contagiarse del idioma Leer libros en ese idioma Ver películas en ese idioma Es el único modo en el que te puedes aprender estas variantes Porque la memoria Si te encierras con un listado Ok Ok voy a aprender a ver Good Better Good Better Bad Worse Al día siguiente te olvidas La única manera es poner en práctica Lo que estás Viendo No se pronuncia Better Se pronuncia Kir Argomeo De diferentes modos Yo lo pronuncio Better Pero lo puedes pronunciar Beta Aquí en Australia Lo pronuncian así Beta Porque en Australia Es clara la influencia Del inglés británico Yo aprendí más bien Un inglés americano Que es el inglés De mis películas favoritas Sobre todo De las de Quentin Tarantino Por eso mi inglés Es un poco más Angloamericano Peruano Better A veces Cuando estoy Conversando con mis amigos Del trabajo Aquí en Australia Se me contagia El inglés británico Y empiezo a decir Better Hey Do you want to go For a ride? Ok let's go Come on Come to my house We'll have some drinks Y hablo más o menos Con un acento Australopiteco Profe Yo me quedé En el verbo To be Dicen mi chino Vizcarra No te preocupes Si te quedaste en el verbo to be Vas al canal de youtube Booz Women and Words Y buscas el verbo to be Que está al inicio Eso es el presente simple Entonces vas a las clases A las primeritas Del 22 23 Todo está por orden Para que empieces De manera Disciplinada Y no te desvíes En el camino ¿Dónde está el verbo to be? Going to Pasado simple Ahí puedes encontrar algo de eso Presente perfecto Pasado continuo Uh Está todo aquí Está todo Lo único que necesitas Es fuerza Ahí está Presente simple Hasta el repaso Todavía hay Presente simple Presente simple Negativo Está todo lo que necesitas Estimado Solo necesitas ahora Un poco de decisión Y fuerza de voluntad Sigamos Grecia dice Está bien teacher El americano para mí Al final Es un tema de pronunciación Lo importante es que conozcas Un poquito las reglas Detrás de eso The tree Is bigger Than the flower Por ejemplo ¿No? Bigger Es un adjetivo Gracias Efraín Por la rosita Te pasaste Bigger Es este adjetivo comparativo Que se desprende de big Big es grande Bigger es más grande No es more big Ojo Así no se forma Es bigger El árbol es más grande Que la flor Y ahí está pues La diferencia es notoria La diferencia es palmaria Este árbol es mucho más grande O es más grande Aquí no dice mucho más grande Solo dice más grande Ya les voy a explicar Cómo puedo decir mucho más grande Ligeramente más grande Ya les voy a explicar Tranquilos En este libro no hay eso Pero acá tu profesor solitario Te da la chuletita Te da la carnecita Mira Comparando con modificadores Cuando quiere decir Slightly taller Es un poquito más alto Bueno Eso lo vas a ver En la chuletita Que te voy a pasar En unos momentos En mi plajecito Bueno The tree is bigger than the flower El árbol es más grande Que la flor A ver ustedes Our cat is much lazier than our dog Ahí está Está aplicando el much Que es un modificador Modificador Es un adverbio El adjetivo es este Lazier Alguien me dice ¿Cuál es el adjetivo original? Este es el comparativo ¿El original cuál es? A ver El original ¿Cuál será? Our cat is much lazier than our dog Lazy Muy bien Jan El adjetivo original es lazy Que significa Perezoso Ocioso Vago Por si acaso vayan a ver la película Vaguito Que dicen que la están rompiendo Ahí en YouTube Yo Lamentablemente no la puedo ver Pero amor Si yo estuviera en Lima Tampoco la vería Porque yo Cuando veo películas O documentales de perritos Gatitos Me pongo a llorar Porque generalmente terminan mal Y yo amo mucho a los animales Los amo demasiado Incluso a los animales Que no conozco ¿Verdad amor? Aquí hay unas aves Que me encantan Que son las ibis Australianas Paran en las calles Recolectando un poquito De basura Que encuentran en la ciudad Y yo las quiero mucho Les quiero acariciar A veces les acariciar la cabecita ¿No? No tienen miedo Esas aves Bueno Lazy Vago Es el adjetivo original Ocioso Como yo Yo soy un ocioso ¿Verdad amor? Si dice Jejeje Y Lazyer Es más vago Más holgazán Nuestro gato Es mucho más vago Que nuestro perro O es mucho más holgazán Que nuestro perro Fíjate El perro está ahí Ocupado En romper las cosas Mientras que el gato Está relajado Tirado en el mueble Como tu profesor El solitario De cepita Que una vez Que termina la transmisión Se tira al sofá Coge el control remoto Y se entrega A la dicción Del YouTube Profe Si me jala Soy mil chambas Dice Mishiro Ay cara Jejeje Siguiente The weather Was bad yesterday But today It's worse Ajá Este es un adjetivo Irregular O mejor dicho Worse Proviene Es un adjetivo Comparativo Que proviene De un adjetivo Irregular Que es Bad Porque bad No forma su comparativo Añadiéndole Er Como en estos casos No Bad Muta Cambia Metamorfosea Completamente En worse Si esto es malo Esto es Peor Entonces The weather Was bad yesterday Mira aquí incluso Está comparando A ver Quien me dice Que significa esto The weather Was bad yesterday But today It's worse Esto es algo Que ocurre En muchos lugares Del mundo Con el clima Que está como loco Está cambiando Empeora De un día Para otro Muy bien Michino Abizcarra Que sigue al creador Y dice El clima Estuvo malo Ayer Pero hoy Está Peor Malo Peor Ambos son adjetivos Solo que este es Un adjetivo Común y corriente Y este es Su Comparativo Su comparativo Siguiente My bike Is much cleaner Than yours My bike Is much cleaner Than yours Cleaner ¿Cuál es el adjetivo ¿Cuál es el adjetivo Digamos regular Del cual se desprendió Cleaner Cleaner Significa más limpio Clean Muy bien Jonathan Moisés Ni siquiera terminaba yo De articular la pregunta Amor Cuando Jonathan Moisés Jonathan Moisés Me leyó el pensamiento Así es Limpio Clean Es limpio Cleaner Es más limpio My bike Is much cleaner Than yours Mi bicicleta Está mucho más limpia Que la tuya Single Much Sería así Mi bicicleta Está más limpia Que la tuya Pero con Much Sería Mi bicicleta Está mucho más limpia Que la tuya Este es un adverbio Que está modificando Todavía Al adjetivo comparativo Que te lo voy a dar acá En el plajecito Si te suscribes Al grupo de Whatsapp En donde me convierto En tu profesor Las 24 horas del día Te voy a regalar Este plajecito Comparando con modificadores Por ejemplo This book Is much longer Than that one Much longer Si le quito un much Quedaría This book Is longer Than that one O sea Este libro Es más extenso Que ese Pero si le agrego Este adverbio Que daría This book Is much longer Than that one Que significaría Este libro Es mucho más extenso Que aquel ¿Dónde? ¿Dónde? Profe Dice Michino Avizcarra Ah Para que te suscribas Al grupo de Whatsapp Y me envíes tus tareas Tus consultas Y tus preguntas Solo tienes que entrar Al perfil De este canal de TikTok Ahí harás un enlace Haces click en el enlace Y esperas a que te responda La solicitud Para que seas miembro Del grupo de Whatsapp Clean Clean Dice Michael Mark Bell Clean Michino Avizcarra Más limpia Dice Grecia Correcto Clear Dice Johan Gly Sucre Excelente Gracias Gracias por la Está mucho más extenso Correcto Grecia Muy bien Siguiente ejemplo I'm quite good At the violin And I'm getting better Ajá Aquí tenemos Los dos verbos Perder Sigo con los verbos Aquí tenemos Los dos adjetivos Que hemos introducido En la sección De adjetivos Irregulares Good Es un adjetivo Irregular Puesto que Su versión Comparativa No obedece A la regla Consabida De la partícula Er No Good Se metamorfosea Cambia A Better Si good Es bueno Better Es mejor Entonces Tenemos I'm quite good At the violin And I'm getting better A ver Quien se lanza Con una Interpretación Vamos a decirlo así De esta oración I'm quite good At the violin And I'm getting better Ajá Podría decirse Muy bien Pollo con jamón Que se acaba de unir Y acaba de lanzar Su suscripción Dice así I'm quite good At the violin I run now Teacher No sé Dice Soy muy bueno O soy bastante Quite es bastante Soy bastante bueno Con el violín Y Me estoy volviendo Mejor O estoy mejorando Esto Traducido literalmente Que me suena Desastroso Sería algo así Como me estoy volviendo Mejor Pero Ya les he dicho Que las traducciones Nunca son literales Esto podría decirse así Soy bastante bueno Con el violín Y estoy mejorando Ajá Esa me gusta más Y estoy mejorando Es bueno Pero apunta A mejor Excelente Ahora Y ustedes dirán Profesor Usted nos acaba de enseñar O solitario De cepita O cepita Una variante De adjetivos Que tienen una sílaba Dos sílabas Una sílaba Una sílaba Pero ¿Qué hay de los adjetivos Que son más extensos? Como expensive ¿Cómo se forma El comparativo Del adjetivo Expensive? ¿Acaso colocándole Una R aquí? Expensiver No Para los adjetivos Que están compuestos De tres Cuatro sílabas Aquí dice Three or more syllables Se les agregará O se les antepondrá More Or less Dependiendo De lo que estemos Comparando Con more Dice Grecia Correcto Más o menos Lo sé Dice Ajá Vayamos al ejemplo Que nos va a clarificar El asunto Aquí tenemos dos juguetes Un robot Y un cohete Robot And a rocket ¿Ok? Entonces dice El ejemplo The rocket is Sujeto Más verbo Subject Plus verb Sujeto Verbo The rocket is More expensive Than the robot El cohete Es más caro Que el robot O Si eso no fuera verdad Diríamos The rocket is Less expensive Than the robot En conclusión Los adjetivos Que están formados Por tres sílabas O más Logran Su versión Comparativa Con O anteponiéndoles Las palabras More O less Dependiendo De De la comparación Que estemos ejecutando No No Agregándoles Er O O cambiándoles La palabra Eso no se hace Lo que se hace Es que se coloca More Or less Y luego el adjetivo De más de tres sílabas The rocket is More expensive Than the robot En el caso De que el cohete Efectivamente Sea más caro Que el robot O en el caso De que el cohete Sea más barato Diríamos The rocket is Less expensive Than the robot Y eso es Lo que les estoy colocando Aquí Donde me quedé Ajá Por ejemplo Vamos a usar More Antes del adjetivo Que tenga Más de tres sílabas Como beautiful Beautiful No es beautiful No es beautiful Es more beautiful Bello Más bello Como tu profesor El solitario ¿Verdad mi amor? Oh no Me dice mi amor No 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 mientas Dice No mientas Claro Yo no soy bello El único bello Que tengo Son los bellos De la mano Y ni eso Mira Del brazo Ni eso Ni bellos Tengo en el brazo Amor Estoy fregado Menos caro Más caro Y Grecia Se ríe A ver Vamos a ver los ejemplos I think board games Are more exciting Than video games Fíjate Exciting Es un verbo Es un verbo Es un adjetivo De más de tres sílabas Exciting Y por lo tanto Corresponde Que su versión comparativa Tenga incluido Pero separado El more Or less Dependiendo ya De lo que quiero Indicar Por ejemplo Dice el niño Creo que los juegos De mesa Son más Divertidos Más estimulantes Que los videos De los juegos De video The teacher Is more gorgeous Than me Oh Jan Cómo se ve Que no me has visto Jan dice El teacher Es más gorgeous Es como más bello Más Resaltante Es bello Pero un grado Superlativo Gracias por eso Jan A pesar de que Estás mintiendo Yo lo sé I think board games Are more exciting Than video games Entonces no vamos a decir Excitinger No More exciting Es un adjetivo De varias sílabas Otro The red flower Is beautiful La flor roja Es bella But the purple flower Is more beautiful No vamos a decir Beautiful No En este caso Por ser un adjetivo De gran extensión Diremos More beautiful A ver aquí Un ejemplo Con less This puzzle Is less difficult Than that puzzle ¿Cuál puzzle? A ver Ah Bueno Se supone que este Es menos difícil Difficult Es un adjetivo Y less difficult Es un adjetivo Comparativo Less difficult Than Que Este puzzle Este puzzle Es bastante O este rompecabezas Es más fácil Por eso lo ha armado Rapidito Y este es más difícil Porque ni siquiera Lo ha intentado Ha visto que Dos, tres fichas No cuadran Y dice No, este es muy complejo No sé qué cosa es Pero este cuadrito Si le quedó excelente Porque es Menos difícil Que este Rompecabezas Entonces This puzzle Is less difficult Than that puzzle Este rompecabezas Es menos difícil Que este De aquí Profe ¿A qué horas es live? Siempre empezamos A las seis y media Mi estimado Michino Vizcarra Seis y media De la mañana Hora del Perú Ajá The pizzas Were more delicious Than the sandwiches Fíjate pues Los sandwiches Quedaron ahí En la En el plato Pero las pizzas Volaron Se acabaron Se consumieron Se agotaron Se extinguieron ¿Por qué? Simplemente porque Estaban más deliciosas Que los Como diría Don Ramón Sandwicheries Las pizzas Las pizzas Estuvieron Were Es el pasado Del verbo To be Estuvieron Más deliciosas Que los Sandwiches Uy Y aquí tenemos A dos serpientes Venenosas Dice The purple snake The purple snake Is more colorful Than the green snake A ver Si tienen dedos Y tiempo Si es que no están manejando Al trabajo O no están caminando Por la calle Con el Venteando el celular Tengan cuidado ¿Podrían Algunos de ustedes Interpretar Lo que dice Esta oración The purple snake Is more colorful Than the green snake Colorful Es otro adjetivo Que debes anotar En tu Libreta Colorful Significa Colorido Colorido Colorful Lleno de color Colorido Muy bien Giovanna Pero ¿Cuál sería La interpretación De esta oración? Si No es mucha molestia Profe En YouTube ¿Con qué nombre Lo encuentro? Gracias A ver Mientras van tecleando La interpretación De esta Oración Larguita Que se las he dejado Al final Porque ahí termina La lección Ahorita vamos a repasar Vamos a hacer el resumen Con el plajecito Voy comentándoles Que Estas clases No se pierden No te preocupes Que estas clases Que hago en TikTok No se pierden Porque todas Las almaceno Por orden Y temas En el canal De YouTube En tu canal De YouTube Vamos a ser sinceros Boost Women And the words Ya llegamos Al millón Doscientos De suscriptores Un millón Porque a mi me han enseñado Que K Es millón ¿Verdad mi amor? K es millón Eso me han enseñado En el colegio Ahí puedes encontrar Todas las lecciones Fíjate Están ordenaditas 60, 59, 58 Para que Adquieras Una disciplina Y no te me desbandes Gracias ¿Qué dice ahí? La serpiente Ah, Grecia Gracias Grecia Full color Dice Baby Shelby ¿Por qué no se pone Delisher? ¿Dónde? Acá Porque Como les decía Mark Bell Hay adjetivos Que sobrepasan Las tres sílabas Que son largos Como expensive Gracias Christian Como expensive Como beautiful Como exciting Fíjate Compara la longitud Pásame una regla Mi amor Pásame una regla Un distanciómetro Mira Beautiful Delicious Exciting Grábales Tómales una captura Fotográfica Con tu memoria Mira la longitud De estos adjetivos La extensión Silábica Y compáralos con estos Una sílaba Una sílaba Dos sílabas Tall, close Por eso A los adjetivos largos Se les antepone More o less Dependiendo de lo que Quieras indicar Para formar La versión Comparativa Long Comparative Adjectives Los adjetivos Comparativos Largos Largos A ellos Se les agrega O more Or less Por eso No es deliciouser Es more delicious Igual que colorful Que Grecia Ya me acaba de dar La apreciación O la interpretación Dice La serpiente púrpura The purple snake Es más colorida Es más colorida Que la serpiente verde Correcto Gracias por la explicación Famous Tiene dos Famous 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 Dos sílabas Y Formará Su adjetivo comparativo Añadiéndole Añadiéndole O anteponiéndole More Or less Como les dije Generalmente esto funciona Para adjetivos largos De tres sílabas O más Aunque famous Calificaría Como Una excepción A la regla Nunca vas a escuchar Famouser She's more famous Than that one Than that person Ella es más famosa Que esta otra persona O por ejemplo El profesor solitario De cepita Is more famous Than 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 who Is more famous Than No se me ocurre Soy más famoso Que nadie Creo Todavía estamos Construyendo la fama Muy bien Fíjense Vamos a revisar Ahora Rápidamente La No está ahí Mi querido Dan me Dice Danny Duy No está mi querido ASDFG Para que me haga recordar Que es la hora Del resumen De la clase De hoy Aquí está Este resumen Te lo vas a llevar A tu casa Si te agregas Al grupo de whatsapp En el cual me convierto En tu profesor Favorito Y gratuito Las 24 horas Muy bien Empezamos con el resumen De adjetivos comparativos Para ciertos adjetivos De extensa Long De perdón De corta longitud Agregaremos simplemente Er Para obtener Su versión comparativa Fast Rápido Faster Más rápido Tall Alto Taller Más alto Algunos adjetivos Tendrán más de tres sílabas O tres sílabas Y a ellos Les antepondremos El more O el less Para formar su versión comparativa Por ejemplo Beautiful Bello More beautiful Más bello Otros adjetivos Son irregulares No se forman tan fácilmente Por ejemplo Good Better Bueno Mejor Bad Malo Worse Peor Comparando ¿Cómo los usamos? This car is faster than that one Siempre que compares una cosa con otra Tienes que usar Además del adjetivo comparativo La palabra Dan Este carro es más rápido que ese Oh She is more beautiful than her sister Ella es más bella que su hermana Podemos comparar modificando ligeramente al adjetivo This book is much longer than that one Este libro es mucho más extenso que ese Oh She is slightly Slightly significa ligeramente She is slightly taller than him Ella es ligeramente más alta que él Pero también podemos igualar Así es This cake is as delicious as that one Si quieres igualar tienes que usar as As Este cake que es tan delicioso como ese Y fíjate que cuando igualas Ya no tienes que usar los comparativos Usas el adjetivo original Tall Delicious He is as tall as his brother Él es tan alto como su hermano Ojo ahí Cuando igualas No utilizas adjetivos comparativos Utilizas el adjetivo normal Flanqueado por As 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 adjetivo As Y no te olvides de leer mi novela Ver a la camarada en el blog El Confrontador Las clases en vivo por este canal de TikTok Nosotros nos invita Y el curso completo de inglés en el canal de YouTube Boozman and Words Muchas gracias Ese fue el resumen I'm smarter I'm smarter than my kitten Dice Danny Dewey Excelente aplicación Este alumno es un alumno consagrado Mi amor Danny Dewey Que dice I'm smarter than my kitten Fíjense Vamos a analizar I'm smarter Smart es el adjetivo A ver vamos a colocarlo acá Me ha gustado esa participación A ver Ejemplos finales Cada uno lance su ejemplo De la vida real Inventado Como quieran Ay caramba I'm A ver I'm Smart Me ha gustado Vamos Lances su ejemplo Que acá los vamos a leer todos Si quieren Bulleen al profe Si quieren Pero con tal de que el ejemplo sea Válido Pues no Dan my Kitten O sea que mi gatito Kitten es gatito I'm smarter Fíjense Le agregó R ¿Por qué? Porque el verbo es de una sílaba El verbo otra vez ¿Cuál es el adjetivo? Smart ¿Qué significa? Inteligente Hábil Astuto Soy más astuto Que mi gatito Danny Dewey Tu chinito Me acaba de regalar Una rosita Gracias mi chinito Que desde ahora es mi chinito Am I? Dice Danny Dewey Claro No, no lo sé Yo sí Yo tenía un perrito En casa Que se llamaba Kukin Y él de hecho Era mucho más inteligente Yo era Perdón Él era mucho más inteligente Que yo De todas maneras Teacher dice El as lo explicó el libro No, el as no lo explicó el libro El as es el plajecito Que yo te doy El libro no explicó Cómo igualar Cuando igualas No utilizas La forma comparativa Del adjetivo Utilizas el adjetivo Tal cual Por ejemplo Delicious To Obviamente Porque estás igualando Supuestamente Las dos cosas O las dos personas Son iguales Una no puedes No puedes usar aquí Un adjetivo comparativo Porque Sería algo ilógico ¿Dónde me quedé? A ver Los que le pedí ¿No? Su resumen Nos va a pasar Por la clase Bueno Aquí está Para que le tomes Un pantallazo Pero yo siempre Comparto el resumen De la clase Lo comparto En mi grupo De Whatsapp Diré por el grupo Claro Por el grupo Siempre 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 Por ejemplo Ahí Meli dice I'm shorter Than my coworkers Excelente Con ese ejemplo Cerramos A ver Dice Vamos a escribirlo acá I'm shorter Than My Coworkers Que es una bonita palabra Que significa Mis colegas Mis compañeros De trabajo I'm shorter Agregó La R Correcto Porque Short El adjetivo original Tiene una sola sílaba No es Correcto Decir I'm more short No I'm shorter Shorter es más bajo En este caso Como lo escribió Meli Sería Soy más baja Que mis colegas O mis compañeros De trabajo Muy agradecida Con usted Profe Grecia dice My sister Is taller Than me Grecia Grecia dice My sister No es that No te vayas a confundir Grecia My sister Is taller Than me Than me Ahí está My sister Is taller Grecia aplicó Muy bien La R Que habíamos visto Aquí en el libro ¿No? Tall Como adjetivo normal Forma su modificador O su comparativo Agregándole R Mi hermana Es más alta Que yo Dice Agua y sol ¿Cuál es tu grupo De whatsapp? Ah Entras al perfil De este canal De tiktok Agua y sol Y vas a encontrar Un link Cliquealo Y esperas A que yo termine El directo Comparta algo De material Con el grupo Y acepto Tu solicitud Si te inscribes A tiempo Te vas a llevar Este plajecito Te vas a llevar Las fotos Del libro Y los resúmenes De la clase En vídeo Dan Por apurada Dice Grecia Correcto No hay problema Muy bien Eso fue todo Mañana O en la próxima sesión Vamos a ver Los adjetivos Superlativos Soy alto Sofía es más alta Que yo Pero Max Es el más alto Superlativo Más de eso No hay Esto Este Estas clases De adjetivos Se utilizarán Para expresar Supremacía En cuanto A la comparación Ella es más alto Que él Pero él Es el más alto De todo el grupo Para expresar eso El más alto Existen los adjetivos Superlativos Al igual que en el español Pero eso será Mañana Así que te espero Suscríbete A este canal De TikTok El solitario De Cepita Para que no te pierdas La lección De mañana Eso fue todo por hoy Gracias a todos Los que me apoyaron Cristian Grecia ¿Quién más ha estado Por ahí? Agua y sol Giovanna Meli Gracias Otra vez Cristian Por la rosita Gracias a todos Vamos a saludarlos Diane Elizabeth Loaiza Salazar Gracias Su resumen Claro Les voy a pasar Gracias a todos Danny Dewey Por tu gran ejemplo Jan Que empezaste ahí También comentando En la clase Mark Bell Gracias a todos Estimados Juntos somos Un gran equipo Y lograremos Aprender inglés Lo prometo Saludos Adiós Adiós Gracias.